Muy buenas noches. En lo que va de este año 2021 ya son 19 los asesinatos por encargo o sicariato en Paraguay. La estadística nos marca que cada mes se producen 1.5 asesinatos de esta característica en nuestro país. La mayoría de ellos tiene como vínculo el ajuste de cuenta entre facciones que se disputan el manejo del narcotráfico en ciudades fronterizas del país. Sin embargo, este año esa práctica dejó de ser exclusiva de estas zonas y se extendió a otros departamentos como por ejemplo Alto Paraná, el caso de Canindeyú y por supuesto el departamento central y específicamente en ciudades como San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso donde otra vez el hecho lleva el sello de la mafia. La primera acción del Ministerio Público para combatir a este tipo de organizaciones delictivas es que la fuerza de tarea conjunta incursione en la frontera. Intentar combatir el mal desde su génesis cuando éste ya se propagó a otros sectores de nuestro país. En tierra de nadie, hoy sicariatos. Se produjo anoche este homicidio de un hombre que como decías recibió 13 impactos de bala. La manera más fácil de atar cabos sueltos en el mundo delictivo es a través del sicariato. En Paraguay, esta práctica se ha extendido a gran parte de los departamentos donde existen intereses en disputa entre facciones vinculadas al narcotráfico y a la política. Años atrás, este hecho era casi exclusivo de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, considerada zona roja. Sin embargo, durante el 2021 se registraron casos en departamentos como Alto Paraná, Canindeyu y Central, específicamente en las ciudades de San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora y Mariano Roca Alonso. Entre los casos más sonados se encuentra el del empresario Mauricio Schwarzman, asesinado a tiros por presuntos sicarios frente a su domicilio ubicado sobre la calle San Agustín del barrio Jara de Asunción. Según las investigaciones de la Policía Nacional, el crimen habría sido un encargo bajo el sello de la mafia con relación al narcotráfico. El posible móvil sería la incautación de los 2.900 kilos de cocaína en el puerto de Villeta. No es la primera vez que se incauta cocaína dentro de cargamento ilícito. También figura el asesinato del militar Humberto Fleitas, jefe de Estado Mayor del Arsenal de Marina de la Armada. Los presumibles asesinos a sueldo lo interceptaron entre las calles Juan Neto y Rogelio del barrio San Miguel de San Lorenzo cuando iba a su trabajo y con 7 disparos lo mataron. Yo creo que mañana probablemente se realice la autopsia y así seguir avanzando en esta investigación. Para las autoridades, este caso es raro, porque el militar no estaba metido en algo turbio. Pero durante las investigaciones se encontraron en su camarote en la Marina unos 37.000 dólares cuya procedencia no se pudo explicar. La política no está exenta de este tipo de hechos. El candidato a concejal por la ANR de Itacri, Carlos Aguilera, fue asesinado mientras descargaba productos balanceados. Recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el estómago. La muerte de Ailé Carolina Acevedo, 21 años de edad, como sonó a parte de la sociedad de Pedro Juan Caballero. De acuerdo a las imágenes del circuito cerrado, tres personas descendieron de una camioneta y empezaron a disparar contra ella y contra Omar Vicente Álvarez Grance. La otra víctima que, según la policía, tendría conexiones con el narcotráfico. Mediante investigaciones, se trata de aclarar si el ataque iba dirigido contra él. Estos son solo algunos de los 18 casos de homicidios con indicios de que fueron realizados por encargo o por sicariato en lo que va del 2021. Y además, existen tres intentos fallidos en el que se encuentra el atentado contra la vida de la ex intendente de Bellavista Norte, Mirca Angélica Arguello. La ex intendente recibió impactos de bala en la zona lumbar lateral izquierdo y en ambos glúteos. El hecho ocurrió en la vivienda de una persona de nombre Leo Roy. No podemos negar que necesitamos resultados y todo el apoyo del presidente para generar esos resultados en nuestra política de seguridad. Llamativamente, la escalada de casos se da durante la administración de Arnaldo Yusio al frente del Ministerio del Interior desde el pasado mes de enero. Sin embargo, recién nueve meses después, anuncia acciones para combatir la inseguridad reinante en la zona roja. Va a aplicarse esa cooperación entre fuerzas para generar esa presencia activa en zona de riego. Una de ellas es la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona en conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas y, si funciona, replicar en otros puntos fronterizos del país. Ahora queda preguntarnos, ¿qué hará en Asunción y Central donde el índice de inseguridad sigue en ascenso? Por lo pronto sabemos que el sistema 911 no da respuesta inmediata cuando se necesita. La Policía Nacional tampoco puede hacer un seguimiento de las denuncias de asaltos en la vía pública, considerando que solo el 40% de las cámaras de circuito cerrado funcionan, un porcentaje lejos de lo ideal. Sí, exactamente. Depende ya de cuestiones de mantenimiento, también algunos por corte de fibra óptica, el clima también muchas veces nos ayuda en la señal. El asesinato por encargo o sicariato dejó de ser exclusivo de las zonas fronterizas. Existe el temor de que se instale en todo el territorio nacional y que las muertes por esta vía inunden las primeras planas y los informativos. Mientras, solo nos podemos preguntar, ¿qué van a hacer las autoridades para evitar que esto se convierta en tierra de nadie? Una problemática que se suma a tantas otras vinculadas con el tema de la inseguridad de nuestro país y que en gran medida está demostrando una ineficiencia, por lo menos en lo que se ve desde afuera, tanto del Ministerio del Interior como otras instituciones, como la Policía Nacional y, ¿por qué no decirlo?, también la Fiscalía que deja al descubierto todo este tema. Rosana Escobar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. A nuestra querida audiencia, una seguridad, una política de seguridad prácticamente dormida en este momento, abasallada por este tipo de acontecimientos que estábamos hablando, los actos de sicariato, que hacen competencia también a la ola de asaltos y otros problemas sociales en cuanto a seguridad, como feminicidio y demás que tenemos y con los que ya la ciudadanía está más que aguantando una situación que cada vez más solamente nos dan indicios, pautas y un futuro de desborde, incertidumbre, ¿verdad? Un departamento central sacudido a tiros, el sicariato que tenía como territorio la zona fronteriza, que crece y avanza y un ministro del Interior que todavía sigue especulando con la sensación de inseguridad. Este es nuestro tema. En esta noche vamos a tener, por supuesto, entrevistados que nos van a ir esclareciendo también el panorama, pero ocurrieron en estos últimos días y también en la semana que cerramos hechos delictivos que se dieron en plena ciudad capital. Barajando algunas hipótesis, la policía está hablando de un debilitamiento de uno de los clanes de la droga y del microtráfico, en este caso del clan Rotela, que está disputando territorio. Dicen desde algunas fuentes policiales y fiscales que este sería uno de los problemas acá en central, pero no es el único porque hay otros problemas mucho más graves, Rosana. No es el único, pero vos te das cuenta, Gustavo, que los ajustes de cuentas entre los clanes pueden haber. Evidentemente la disputa del territorio debe haber. Ahora, ¿cuál es la estrategia para no arriesgar a una ciudadanía que, reitero, hoy está sacudida a tiros prácticamente? Porque uno ya no sabe si al vecino lo van a venir a matar a tiros. Todo se resuelve a tiros en este momento, ajustes de cuentas por cuestiones políticas, ajustes de cuentas, los divorcios, disoluciones conyugales, según en algunos casos, el caso de Fernando de la Mora, por ejemplo, que teníamos ahí en el informe también, tenemos una plaquita incluso. O sea, todo se resuelve a tiros. Y una policía que no maneja evidentemente datos, porque el caso de este militar, ¿verdad?, de la Marina, ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de nuestro ministro del Interior. Dicho sea de paso, yo no sé en qué habrá terminado la investigación de este caso, porque se encontró también dinero, que hasta ahora no se había sabido al menos de dónde provenía esa cantidad de dólares que se encontró en la gaveta de este militar. Y hay muchas dudas que aún no se han aclarado, al menos públicamente. ¿Cómo ingresa esto al Departamento Central? ¿Cómo es que nos sorprende a diario este tipo de situaciones? Porque es noticia primera plana prácticamente de todos los días, de todos los medios. Es así. Si me permite, la señora directora, tenemos algunas imágenes y algunas placas, algunos materiales que hemos preparado acerca de estos hechos, de los cuales ya ustedes tenían un resumen también en nuestra presentación. Estamos hablando de casos que se dieron durante estos 10 meses del año y son casos que generaron muchísimas dudas también de qué es lo que ocurrió, Rosana. Guarambaré, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Salto del Guairá, bueno, en la zona fronteriza. Pero vemos, por ejemplo, ciudades como Guarambaré, Mariano Roque Alonso, Capiatá, la capital misma, días pasados también, donde ocurrió otro hecho, ¿verdad? Y todos con vínculos políticos en algunos casos. Se habla también ahí con lo que decías vos, ¿verdad? El tema del negocio en narcotráfico. Y hasta cuestiones particulares que se resuelven de esta manera. Esto tal vez, Gustavo, podría ser hasta no tan alarmante, digamos, sin especular. Pero lo que pasa es que el desborde de inseguridad no solamente es en este rubro, llamémosle así, ¿verdad? Es en todo. Imagínate vos la ola de asaltos, violencia en la calle. No hay soluciones en ningún aspecto, no hay mejoría en algún aspecto. Nosotros ahora, al empezar este programa, venimos con un resumen en lo que hace al sicariato. ¿Y cuántos más otra vez en la calle? ¿Cuánta gente está siendo asaltada en este momento? ¿Cómo se viraliza prácticamente este tema ahora, verdad? El tema de la violencia, la inseguridad en la calle. La inseguridad que también el pasado día viernes, estábamos viendo en la tarde en la ciudad de Aregua, hubo un asesinato de un ciudadano alemán y de su hija de apenas 15 años en una situación que se debe esclarecer. Hablan de un aparente robo, otros hablan de cuestiones también extrañas. Pero lo cierto es que van sumando los casos de muerte, van sumando los casos de inseguridad. Sin embargo, no vemos una acción efectiva. Y esto lo quiero decir siempre de forma muy honesta. Es la percepción que nosotros tenemos de este lado también. No sé si esa percepción de inseguridad, la cual tanto se habló en este último tiempo, tiene algo que ver, ¿verdad? Esa percepción de inseguridad que va atada también a cifras, a números que son elocuentes, ¿verdad? Porque estábamos recordando las fallas o la poca efectividad, el poco funcionamiento, el bajo funcionamiento del sistema 911. Y uno dice, ¿cómo es posible que ante esta situación todavía estemos hablando de vamos a hacer el mantenimiento? ¿Estamos evaluando las ofertas? ¿Estamos hablando también de una cartera, de un interior que no ejecutó ni el 50% de su presupuesto? O sea, ¿cuál es la política? Porque si yo quiero administrar una casa, una empresa y supongo que una institución tan grande, que es la institución rectora de seguridad, tengo que saber en qué voy a gastar, cuándo voy a gastar y cómo voy a ir gastando a medida que vayan saltando los hechos, ¿verdad? Sí, el componente más importante de todo eso que estás diciendo es justamente el tema del sistema 911, el sistema policial. Es el más inmediato, ¿verdad? Sí, de 1.200 y tanto cámaras, 800 no están funcionando, ¿verdad? Por falta de mantenimiento, porque se tiene que cambiar el tema del software, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo no más quiero saber, Gustavo, el ministro, si es que no le funciona una cámara en su casa, va a dejar así. En cualquier institución privada, yo sé que la función pública es muy diferente con la burocracia, ¿verdad? Pero si algo no está funcionando, se debe cambiar de forma inmediata, ¿verdad? Y si hay plata, si hay recursos al menos, ¿verdad? Y hay una empresa que ha ganado la licitación de eso para también el mantenimiento, ¿qué está pasando? Y una policía totalmente deprimida, tirana, ¿verdad? Porque uno ve la actitud y eso no es una cuestión de percepción, uno ve el semblante de nuestros uniformados en la calle y los ve relajados en otro planeta prácticamente. Vamos a hablar de este punto en el próximo bloque, vamos a tener acá en piso al subjefe de homicidios de investigación de delitos de la Policía Nacional en Asunción, estamos hablando del comisario principal Abel Cantero. A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!